¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudiantes y profesores de la Universidad de las Artes protagonizan una programación que pretende socializar la actividad académica mediante puestas en escenas, exposiciones, conciertos o proyecciones que en ocasiones significarán el primer encuentro entre los jóvenes creadores y el público. Hasta el domingo 4 de junio habrá presentaciones en el Circuito Teatral de la Calle Línea y en plazas y calles de La Habana Vieja. Para esta cita justamente fueron admitidos 106 proyectos de todas las manifestaciones del arte cultivadas en la institución. También participarán piezas provenientes de otras escuelas de arte de Santiago de Cuba, Guantánamo y Matanzas, así como de Ecuador, México, España, Chile, Estados Unidos y Alemania. El Festival de las Artes acoge también el Encuentro Imago del 30 de mayo al 2 de junio, dedicado a los nuevos medios y también el concurso musicalia entre el 29 y el 30 de mayo en el Aula Magna de la Universidad de las Artes. Desde mañana, este noticiero ofrecerá una amplia cobertura a esta importante convocatoria del Arrejo. Cambiemos de tema, vayamos ahora hasta la provincia de Holguín. Realizadoras y especialistas del medio televisivo fueron premiados ayer en la clausura del Festival de la Imagen de Telecristal. El Festival Quien Bien TV de la televisión holguinera abrió sus puertas una vez más para reconocer a las mejores obras de la última etapa. Un total de 68 estímulos entre premios y menciones entusiasmaron a los realizadores. Los periodistas más agasajados fueron Agdiel Bermúdez, Jordanis Rodríguez y Marel González, mientras que figuraron como los directores de programas con mayor número de lauros Salvador Echavarría, Iris Bonillo, Eilín Abreu y Omar Pupo. Todas las especialidades fueron reconocidas, entre ellas producción, musicalización, escenografía, maquillaje, diseño y presentación, infografía, periodismo digital y edición, donde sobresalió el joven Aníbal Rodríguez Silva. Por el conjunto de sus trabajos resultaron premiadas la locución de Maite Santi Esteban, la fotografía de Rafael Oramas y la dirección de Salvador Echavarría. Mientras que el premio de la popularidad lo obtuvo el programa campesino, rumores de la campiña. Los telecentros municipales Jibaravisión y Moa TV también recibieron el agasajo del jurado. Los realizadores que mejor abordaron la obra del comandante en jefe fueron Agdiel Bermúdez, Vladimir Marrero y Jordanis Rodríguez. El gran premio correspondió en programación variada al telecentro Jibaravisión y en programación informativa al conjunto de obras del periodista Agdiel Bermúdez. De Cielguín Aidevera, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por el periódico Granma, que reseña hoy algunos de los aportes a la pedagogía cubana de la entrañable doctora Beatriz Magui, profesora de varias generaciones de intelectuales cubanos fallecida el pasado viernes a los 93 años de edad. Granma se refiere a su enciclopédico conocimiento sobre la literatura universal, particularmente en los temas relacionados con la obra de Shakespeare y a su largo ejercicio docente en varias instituciones, pero sobre todo en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, donde integró un claustro de privilegio junto a otras relevantes figuras. La doctora Magui fue autora de decenas de ensayos y artículos. Por su parte, la revista de la cultura cubana La Giribilla nos propone esta semana el dossier titulado Después del Cuba Disco, El Disco, a propósito de la vigésimo primera edición de este evento concluido recientemente. Destacan aquí un acercamiento a los desafíos de la industria fonográfica en la isla y la circulación de producciones musicales en diversos soportes, un texto que aborda el consumo musical en la sociedad cubana, así como un análisis de las principales actividades que tuvieron lugar durante el evento. En su edición 827, La Giribilla publica también el artículo Bogotá 39, o Literatura con Bola de Cristal, en el cual el escritor Antonio Rodríguez Salvador comparte sus apreciaciones sobre el concurso auspiciado por la filial bogotana del célebre AI Festival y la presencia de un joven narrador cubano entre los seleccionados. Completan esta entrega un acercamiento de Víctor Fowler a los vínculos entre cultura digital y literatura, además de un artículo dedicado al aniversario 50 del disco Sgt. Piper's Lonely Hearts Club Band, que se celebrará en Cuba con un gran concierto el jueves 1 de junio a las 6 de la tarde en el parque John Lennon de esta capital. Y precisamente informando sobre este concierto, cerramos nuestra revista de prensa a por hoy. Varios medios cubanos se hacen eco de la noticia, Cubací entre ellos, que publica un comentario sobre la trascendencia del disco y destaca el concierto capitalino, que reunirá a agrupaciones como La Colmenita, Los Kent, Hens y a cantantes como X. Alfonso, Gizzy García, David y Ernesto Blanco, entre otros invitados. La televisión cubana transmitirá este espectáculo que rinde homenaje a uno de los más importantes discos del siglo XX. Y con los Beatles cerramos precisamente nuestra revista de prensa por hoy. Indira, nos vemos este martes. Muchísimas gracias, Díaz. Aquí te estaré esperando como es habitual. Y sobre las particularidades de ese concierto vamos a estar hablando en próximas emisiones. Tiempo para una primera pausa. Después de los mensajes promocionales, la periodista Magda Rezik conversará en primera persona con la musicóloga Miriam Escudero, una de las organizadoras del quinto encuentro de jóvenes pianistas, que comenzará el próximo miércoles en esta capítula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo miércoles comenzará en La Habana el quinto encuentro de jóvenes pianistas que acogerá a intérpretes cubanos y de otras naciones. La periodista Magda Rezik conversa en nuestra sección de entrevistas con una de las organizadoras de esta cita. En primera persona, recibimos hoy a una de las musicólogas más notables que ha crecido y ha desarrollado su obra en nuestro país. También a una mujer que, de su condición de directora del Gabinete de Patrimonio Musical de la Oficina del Historiador de La Habana, ha desarrollado una labor muy elogiosa a favor del rescate de ese patrimonio, de su puesta en valor nuevamente. Y estamos hablando del patrimonio sonoro de nuestro país. Pero también es una pedagoga ilustre que está detrás de toda una serie de iniciativas que se producen alrededor de la música en nuestro país. Se trata de la doctora Miriam Escudero, a quien mucho agradezco que nos acompañe. Bienvenida. Gracias. Bienvenida nuevamente. Y ahora vienes, porque en esa condición inmensa de pedagoga y promotora cultural, los jóvenes suelen ser un sector que atrapa mucho la atención, no solo del gabinete que dirige, sino de tu propia vida creativa. Y en este caso estamos ya a las puertas, parece mentira, pero viene el quinto encuentro de jóvenes pianistas que sucederá muy en breve. Y me gustaría invitar a los televidentes a este encuentro. De inicio para saber de qué fecha que fecha, en qué entornos podremos disfrutar esos jóvenes pianistas. 31 de mayo, 7 de junio, o sea, de miércoles a miércoles, comenzando a las 6 de la tarde en el Teatro Martí. Ahí estará la cita. Esta vez, todos los días, un concierto, siempre a las 6 de la tarde, excepto sábado y domingo, que habrá dos conciertos, uno a las 11 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Ahora, jóvenes pianistas, y el piano como instrumento, que es eje, es centro, ¿por qué han insistido tanto en desarrollar este tipo de encuentros, especialmente para los jóvenes pianistas? Porque todo está alrededor de la figura de Salomón Gatles-Mikoski, un gran pedagogo cubano, radicado en Manhattan School of Music, uno de los grandes conservatorios de referencia para este instrumento, y él ha querido compartir con nosotros parte de su labor pedagógica, trayendo a sus alumnos actuales y exalumnos, a los cuales les pide, de favor, llegar hasta Cuba y mostrar parte de lo que están haciendo en su carrera artística. Así que esta vez tendremos un total de 14 participantes de diferentes países, Bulgaria, la República Eslovaca, Rusia, China, por supuesto, también tendremos pianistas cubanos, que estarán todos citados por Salomón, y la idea significa mucho para él, porque es como un cubano le devuelve a su país, a su patria, parte de lo que él ha tratado de lograr en otros lugares, y esto además, hoy hablaba yo con niños y preguntaba, ¿qué es lo más importante de un concierto en vivo? Bueno, porque podemos ver al pianista, porque podemos ver las manos, no se lo pueden ver en un audiovisual, ¿qué es lo que no se puede ver en el audiovisual? Y entonces decía uno de los muchachos, la energía, la magia del concierto no se puede sustituir. Por eso el encuentro de jóvenes pianistas es para los jóvenes que vienen, pero también para esos jovencitos que están aprendiendo y que tienen que tomar esa experiencia. En tu opinión, ¿qué posibilidades ofrece el piano? ¿Y a qué se debe que sea un instrumento al que debemos rendir culto y estimular desde la pedagogía su desarrollo en nuestro país? Mira, el piano tiene una ventaja por encima de otros instrumentos y es primero, su volumen se impone y segundo, su autosuficiencia. Con un piano ya puedes hacerlo todo, no necesitas de otro instrumento, no quiere decir que el piano no se combine, pero él mismo tiene todo ese carácter de ser un instrumento solista y esa posibilidad es la que hace que se pueda nuclear alrededor de un encuentro un festival que solamente se dedica a este instrumento. Un festival además que se ha convertido en una tradición y supongo que en un espacio pedagógico. ¿de qué modo es el encuentro de jóvenes pianistas un espacio para la enseñanza también alrededor de este instrumento? Ocurren ocasionalmente clases magistrales dentro del encuentro de piano pero lo más importante es que se convierte en un referente, en un referente para estos muchachos que están en formación dentro de un país que privilegia la enseñanza artística como algo importante. Antes hablábamos del piano pero no podemos desconocer que el piano se viste de gala cuando está acompañado a la orquesta y esta vez estaremos con la Orquesta Sinfónica Nacional y con la Orquesta del Instituto Superior de Arte de Adjunto Liceo Mozartiano de La Habana. Bueno, pues entonces será una propuesta de lujo de la que podemos estar disfrutando ya casi de inmediato y que de seguro acogerá no solo a los interesados en el arte pianístico sino a todas aquellas personas que en nuestro país reciben con mucho beneplácito todas las posibilidades que se ofrecen de asistir a una representación tanto teatral, artística, musical, en este caso todos estarán convocados para estos escenarios donde el quinto encuentro de jóvenes pianistas sucederá. Gracias a la doctora Miriam Escudero y a ustedes como siempre les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. y este fin de semana en Sudáfrica el destacado titilitero cubano René Fernández Premio Nacional de Teatro recibió un reconocimiento especial en el contexto del XIX Congreso Internacional de la Asociación de Teatro para Niños y Jóvenes CITED. Varios medios de prensa se han hecho eco de la noticia. La presidenta del centro cubano de esa organización Esther Suárez Durán nos ha enviado el discurso que pronunció el maestro Fernández durante la ceremonia en el que destaca el rol del teatro en los tiempos que corren y agradece la contribución de África a la formación de una cultura en Cuba. Y permítanme citar un pequeño fragmento de esas palabras. Ni los videojuegos, las hambrunas, las drogas, el terrorismo o los manejos del mercado del arte podrán detenernos porque somos privilegiados que necesitan de un único recurso la escena, el público y sus poderes de hablar todos los idiomas. Felicidades al maestro René Fernández quien ya está formalmente invitado a nuestro noticiero. Y esta semana nuestra sección Contrapunteo está dedicada a un arte que en sí mismo acoge a muchas artes el teatro lírico. Nos acercamos a la tradición, las perspectivas y los retos de esa manifestación en Cuba. La periodista Diana Luz Hernández nos ofrece hoy un primer acercamiento. La tradición lírica en Cuba encuentra referentes en siglos pasados. Personajes que han transgredido zarzuelas y operetas para integrarse en el imaginario popular y formar parte indiscutible de la cultura de esta isla. Hoy, un breve acercamiento a la situación actual del género. Sino no dejar que languidezca a un porciento irrecuperable la tradición lírica que hay en Cuba. Ese es el primer gran reto. No podemos perder el lírico que es tan lindo y tan bello. Grandes retos se enfrenta hoy el género lírico en Cuba. Situación esta que atenta contra la permanencia de un espacio indiscutible de la historia cultural de la nación. Por ejemplo, nosotros no tenemos orquesta. Entonces, este es un género que conlleva una orquesta. En la mayoría de los casos, orquesta ya del siglo XIX, que es una orquesta grande. El otro reto que tiene también es el espacio de presentaciones habituales. Está el Gran Teatro de La Habana, uno de los principales tesoros del país. Pero el Teatro de La Habana no es exactamente un teatro del que la compañía pueda disponer completamente durante el año. El Teatro de Martín es un poco más noble con nosotros en cuanto a la disponibilidad que tenemos para hacer presentaciones ahí. Pero el teatro no tiene orquesta. Y aunque tenga una orquesta, el foso del Martín es un foso muy pequeño. Apenas caben los músicos. Pero no solo el espacio, los teatros, una orquesta, las cuestiones administrativas o los temas de producción intervienen en el éxito y promoción del lírico. Los medios necesariamente deben mirar hacia las nuevas propuestas, muchas de ellas contemporáneas, por la que apuestan en estos momentos el género. Antes había muchos programas que nos favorecían porque sí es bueno que el público tenga la información, la información de lo que está sucediendo en el mundo. Pero es que nosotros no podemos estar ajeno a eso porque aquí existimos. Somos cantantes activos, estamos creando generaciones de cantantes y es importante que los medios sepan que nosotros necesitamos el espacio. Si bien es cierto que mucho apoyo demanda el desarrollo del género lírico en Cuba, también es real que deben reprenunciarse la concepción de los espectáculos, las obras y demás de modo tal que resulte atractivo a un público que va a la velocidad de estos tiempos. Yo pienso que el teatro lírico en este momento está siendo como género. Lo que es el género lírico está haciendo lo posible por encontrar nuevamente el camino a la luz. Gracias a la revolución de verdad te digo que hemos podido vivir de la obra y de la zarzuela. Tienen más derecho a ser mejor que nosotros mismos porque tienen todo, tienen la escuela, tienen el teatro, tienen tantas cosas a su favor en estos momentos con buenos maestros. es un género que si uno pone cuidado va a presentar envejecido. No es lo mismo el público del siglo XIX, principios del siglo XX que el público de ahora. Entonces hay que hallar esa media entre las versiones contemporáneas, eso entrecomillado, y la versión tradicional de una ópera, una zarzuela, hasta de Cecilia Valdés. que si el cubano es un público televisivo, que si el cubano es un pueblo bailador, el cubano también es zarzuelero, el cubano también le gusta el arte lírico. Que hay un buen momento pero puede ser mejor, siempre puede ser mejor porque creo que no podemos conformarlo nunca. El género no es el director del teatro lírico ni el director del gran teatro de La Habana, el género es sencillamente patrimonio nacional. ¿Qué sería de Cuba sin Cecilia Valdés? No desaparece la cultura cubana pero es una herida que se le hiciera. Género lírico en Cuba, un tema para regresar donde todavía queda mucho por decir y hacer pero que indiscutiblemente forma parte de la identidad cultural de un país que también tiene su base en las zarzuelas, óperas y operetas. Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural. Mucha tela por donde cortar si le interesa el tema o si cree que tiene algo para aportar a este debate puede escribirnos a nuestro correo contrapunteo.nc arroba cubarte punto cul punto ocu o deje sus mensajes en nuestra página de Facebook triple W punto facebook punto com barra noticiero punto punto cultural punto cuba por supuesto estaremos pendientes mañana el periodista Pedro Laos ofrecerá sus criterios tiempo para una segunda pausa usted no se vaya aún tenemos otras historias para compartir con la Ballet de Camagüey Ballet de Camagüey Medio siglo de tradición danzana En el salón Nicolás Guillén del periódico Adelante en Camagüey se exhibe la exposición itinerante Carteles por la paz bajo los auspicios del movimiento cubano por la paz y la soberanía de los pueblos y la asociación cubana de comunicadores sociales El arte con un marcado mensaje de denuncia de las consecuencias de la guerra Los presupuestos militares, la lucha contra el hambre, los conflictos regionales y el respeto a la tranquilidad internacional se reflejan en carteles Más de 50 obras integran la exposición itinerante que convocaron el movimiento cubano por la paz y la soberanía de los pueblos y la asociación cubana de comunicadores sociales Diseñadores, publicistas y otros profesionales del país participaron en el concurso De esta muestra hay 24 obras que fueron concursantes de nueve diseñadores de la provincia de Camagüey y tiene una incidencia notable en este caso, bueno, el movimiento por la paz cubano y la asociación cubana de comunicadores sociales en el país La muestra se exhibe en el espacio galerístico Nicolás Guillén del periódico Adelante en Camagüey Incluye temas relacionados con la devolución del territorio ocupado por la ilegítima base naval norteamericana de Guantánamo El control de las fuentes de abasto de agua, neoliberalismo, neofascismo y conflictos sociales A partir de todas las bases militares que pueden existir en el mundo y la cual siempre conlleva a que sea un elemento de motivación y de guerra, de conflicto y por lo tanto el movimiento lo que está tratando es persuadir y que sea precisamente la que impere, no sea la guerra En la muestra itinerante, la provincia está representada por los diseñadores Yander Águila, Alejandro Bonet, José García, David González, Luis Barcacia, Oscar Viñas, Luis Omar Álvarez y Josefina Valdivia Carteles que resumen en textos, imágenes y colores las miradas de creadores cubanos por la paz En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural De exposiciones seguimos hablando Entre los caricaturistas cubanos destaca el villaclareño Alfredo Martirena Integrante del colectivo Melaito Hoy, en homenaje a su trabajo y a los 52 años de su vida Está abierta la muestra de personal Martirena contando con tu amor Que puede ser visitada en la Galería de las Artes Visuales de Santa Clara Los villaclareños sienten el orgullo de tener entre sus artistas al dibujante y caricaturista Alfredo Martirena Hernández En homenaje a su cumpleaños 52, este humorista hizo una muestra personal que lleva por título Martirena contando con tu humor La misma recoge 52 obras que nos acercan a un hombre prolífero, inteligente, reconocido y muy premiado en diversos concursos y salones nacionales e internacionales Con su obra, este autor hace más grata la vida de muchas personas que siguen su trayectoria No busqué nada específicamente, sino dibujos que a mí me gustaban Algunos simplemente el dibujo, unos la idea, otros la idea Y bueno, surgió este... ¿cómo se llama? Toda esta mezcla que hay, que es erotismo, crítica social, humor general, costumbrismo Y realmente el resultado me ha gustado muchísimo La pluralidad en sus temas y la inserción de trabajos en diferentes medios impresos o digitales Hablan del oficio de Martirena, que destaca también por el dominio en cuanto a técnicas, estilos, temas y el uso de las nuevas tecnologías Yo admiro mucho a los dibujantes que lo expresan todo sin palabras, es más universal Pero llevar ese mensaje a veces la gente no lo entiende bien Entonces, últimamente me he volcado un poco a hacer este tipo de humor También para agrupar, para poderme dar a conocer en otras dimensiones, en otras latitudes Y sin necesidad de diálogo, sin necesidad de texto Pasando por la crítica también, la crítica nuestra No solo la crítica internacional, social, de los problemas que hay en el mundo Sino la crítica de aquí también, los funcionarios, la burocracia, todo eso Como te decía, la pasé muy bien haciendo la compilación y luego trabajando en la muestra Martirena, contando con tu humor Puede ser además una exposición para congratular los 34 años de labor artística de Martirena El integrante más joven del colectivo humorístico Melaito Hoy sus dibujos y caricaturas se exhiben en la Galería de las Artes Visuales de Santa Clara Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural Y un día como hoy hace 125 años Nació una de las más renombradas figuras de la poesía modernista latinoamericana La argentina Alfonsina Storni Al cierre de nuestro noticiero nos acercamos a ese intenso itinerario creativo Reclamar un lugar socialmente justo, trascender el espacio y el tiempo con una obra sólida Ser madre, hija y mujer libre fue y es el motivo de lucha para miles de mujeres en el mundo Tú me quieres salva Me quieres de espumas Me quieres de naca En medio de esas demandas a inicios del siglo XX Sobresalió la voz de Alfonsina Storni Cuyo discurso femenino creció cualitativa y cuantitativamente Con la certeza de que la mujer no es un objeto Sino un individuo pensante En la primera fila de aquellas poetas rebeldes Estuvo Alfonsina Storni Junto a Adelmira Agustini Juana de Pervauru Gabriela Mistral Eugenia Vaz Ferreira Dulce María Loinaz Entre otras Alfonsina La ardiente defensora del feminismo Nació en Suiza el 29 de mayo de 1892 Y a muy temprana edad llegó a la Argentina Con su primera obra La inquietud del Rosal Tuvo gran éxito Sin embargo dicen que sus jefes y su madre Consideraron inmoral aquella creación Por lo que perdió su puesto de trabajo Alfonsina fue la primera mujer Miembro de un jurado de poesía en Argentina Su fuerte carácter y sus poemas grises Marcaron la literatura iberoamericana para siempre Poetas como ella nacen cada 100 años Dijo Gabriela Mistral Criterio que se reafirma una vez que el lector Descubre su poesía Donde no existen las ataduras Hace 125 años nació Alfonsina Y con ella la fuerza del mar La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracona Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Jaime Mazo Torres Noticiero Cultural Punto final En esta emisión del Noticiero Cultural Le pusimos al tanto de las principales actividades Del Festival de las Artes de Lisa Que comenzó hoy en esta capital Le ofrecimos información sobre el próximo concierto En homenaje a los 50 años del más importante disco de los Beatles Y compartimos detalles sobre el quinto encuentro De Jóvenes Pianistas Que tendrá lugar desde este miércoles Mañana estaremos aquí para compartir Las más relevantes informaciones sobre arte y literatura Esperamos contar nuevamente con su sintonía Hasta entonces, como siempre Un saludo desde la barra ¡Suscríbete al canal!